¿Qué es la disciplina de la vida? ¿Qué es la disciplina de la paz? ¿Cómo desarrollar la práctica que cambiará la vida? Ella es nuestra invitada hoy en Negocios cuando hablamos cada vez más de directivas, de líderes más integrales, en donde la espiritualidad juega un papel fundamental. Carolina, bienvenida a Negocios. Qué bueno tenerte acá. Muchas gracias, Paula. Estoy encantadísima de conocerte. Me honra tu presencia con tus libros, todo lo que he visto que llevas adelante aquí en Colombia y ahora a nivel internacional. Estoy encantadísima. Gracias. Carolina tiene una vasta experiencia. Ha tenido su emprendimiento porque no solamente se dedica a viajar por el mundo con sus conferencias, con sus libros, sino que además genera un espacio en donde convoca personas a pensar en esa iluminación. Bueno, el Ibiza en Light Festival es un festival creado a partir de la necesidad interior de reunir a gente a partir de sus diferencias, pero con la voluntad de encontrarse en sus similitudes. Si bien todo el evento está basado en las enseñanzas de ese libro que tú acabas de mencionar, que también se conoce como un manual para la paz interior, que se llama Un curso de milagros, es un evento bastante multidisciplinario, bastante multicultural. Este último que hicimos el año pasado en el 2017 vinieron personas de 25 países, incluido Japón, Sudáfrica, Canadá, vienen de todas partes y son personas que en sus países son emprendedores, son abogados, son empresarios y a la vez tienen una práctica interna porque realmente quieren vivir en paz, quieren vivir en paz. Y saben que la manera de lograr vivir en paz es salvar las diferencias y encontrarnos en las similitudes y en nuestro caso esa similitud es el deseo de vivir en paz. Carolina, ¿cómo hacer para que esta parte espiritual, que no necesariamente es religión, se convierta cada vez más en uno de esos pilares o baluartes en donde las directivas de las compañías están generando ese poder transformador? Porque no en vano, lideran organizaciones y tienen personas que les siguen, en donde van a mirar esa coherencia, en donde van a mirar esa integralidad y en donde hay una responsabilidad al respecto. Paola, es excelente esa pregunta que tú me haces porque yo estoy completamente comprometida con el bienestar de todas las personas. Cuando tú hablas de una directiva de una empresa donde hay un líder, un presidente, un subordinado que pueden ser los cargos supervisorios y después toda la rama de empleados, estás tratando con los corazones de la gente. O sea, hay gente que está en tu empresa, tienes una gran empresa, pero ¿qué es la empresa si no su gente? Y una gente empoderada, respetada, tratada, con amor, va a rendir mucho más, se va a empoderar y va a poder ofrecer lo que realmente su corazón anhela, que es hacer algo que le hace feliz. En cuanto a los líderes, un líder feliz es mucho más efectivo que un líder resentido, que un líder cuyo corazón anida en el miedo, en la defensa y en el ataque, en la competencia. Muchas veces puedes pensar, es que si tengo una empresa tengo que vivir a partir de la competencia, porque hay muchos homólogos, muchas empresas. Y yo, a los empresarios, he tenido la oportunidad de trabajar estos temas profundamente espirituales en ambientes corporativos. Y el anhelo de todo mundo es estar tranquilo y estar en paz. Y uno de los pasos es aprender a abandonar la creencia de que para tener éxito tienes que competir. Yo creo que llegamos a un tema maravilloso en donde se construye en equipo esa transformación del universo y en donde también se exige un poco a esa persona que está al mando de la organización, que está liderando, que está jalonando. Porque de alguna manera ya cada vez desde el empoderamiento se busca es que cada uno se haga responsable de y participe. No necesariamente quien esté mostrando el camino es el que está arriba. Desde ese orden de ideas, ¿cómo buscar para que esa persona busque esa integralidad y que esta parte espiritual le ayude incluso a ser mucho más productivo, pero sobre todo a ser un mejor ser humano que ayude a esos seres humanos que trabajan en su organización? Fantástico que estés abriendo el espacio para hablar de espiritualidad dentro de las corporaciones. Cuando hablamos de espiritualidad se ha asociado mucho la espiritualidad con la religión, con la estructura de la iglesia, de dejar la espiritualidad para los domingos. Pero cada vez que una persona sea así, está conectándose con su espiritualidad. De espiritualidad como la parte amorfa de su ser, la parte abstracta de su ser. Y eso está presente en todas partes. Como líderes de empresas corporativas, por ejemplo en mi experiencia, me acuerdo hace muchos años en Venezuela, puesto que yo soy de Venezuela, nací de allí, una empresa me convocó porque los dueños querían que sus empleados se sintieran agradecidos. Ellos decían que estaba trabajando todo el mundo con mucho estrés y ellos querían darle un taller al alto mando supervisorio para que se sintieran agradecidos y me invitaron a mí. Entonces fue muy interesante, trabajé con ellos un fin de semana a nivel profundamente espiritual. Cuando digo profundamente espiritual es que vamos a abordar temas personales, vamos a abordar el miedo al éxito, la necesidad de competir, la falta de compromiso con uno mismo primero y después con tu empresa. Y bueno, el caso es que el evento fue un éxito, a mí me encantó, a ellos también. Y al tiempo, no había pasado yo creo un mes, recibí un email de los dueños diciéndome que la productividad había aumentado en un 40% y él lo asociaba a nuestro evento. Entonces, ¿por qué aumentó la productividad? Porque la gente se sentía agradecida, la gente se sentía más feliz, se sentía cuidada, se sentía, su sentido de pertenencia empresarial había aumentado. Entonces, ¿eso en qué ámbito se mueve? Bueno, ya tú bien lo sabes que se habla de los coach, ahora se habla mucho de coach y de trabajo con los coach. Para mí, que no soy coach, a mí sí me llama maestra de paz, porque es lo que me interesa, la paz en los corazones de los empresarios, de las mamás, de los viejos, de los niños, y se trabaja exactamente de la misma manera. ¿Cómo pasar del dicho al hecho, de las ganas de trabajar esa parte espiritual a hacer prácticas que permitan desarrollarla? Démosle antes de finalizar, uno de esos ejercicios prácticos que podrían comenzar a implementar las personas que después de ver esta entrevista quedan con ese interrogante, ¿cómo mejorar mi espiritualidad? Me encanta la pregunta y por supuesto estarás de acuerdo conmigo que cuando tienes un virtuoso del piano, no le puedes decir, deme cinco tips para tocar el piano en cinco minutos. Esto sería lo mismo, pero sí hay algo clave para estar en paz y empezar a caminar el camino de la gratitud y del bienestar interior, que es, les sugeriría lo siguiente, agarren una hoja de papel y escriban las cosas que les molestan, que les impiden estar en paz y felices. Por ejemplo, hay bajo rendimiento en mis empleados, mi secretaria no es lo suficientemente bilingüe que a mí me gustaría, en fin, una lista de cosas que te molestan en tu empleo. Y luego las miras y dices a la primera, estoy dispuesto a no tener la razón. Porque hay una frase dentro de un curso de milagros y dentro de mi libro que dice lo siguiente, ¿quieres tener la razón o ser feliz? Si yo estoy dispuesto a no tener la razón con respecto a las cosas que me molestan, abro en mi mente y en mi corazón la puerta a un umbral, casi que un mundo mágico, que estaba cerrada porque yo estaba segura que tenía la razón. ¿Cuántas veces nos han juzgado o hemos juzgado a otros a partir de nuestra historia personal pasada y si ponemos en duda lo que nosotros creemos saber acerca de una circunstancia, ponerlo en duda es simplemente decir, ¿y si no tengo la razón? se abre una oportunidad que te va a cambiar la vida. Te invito a que no tengas la razón. Ella es Carolina Corada, una maestra del curso de milagros, pero además una maestra espiritual, que viene precisamente a acompañar a las empresas desde la disciplina de la paz. De verdad, Carolina, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios. Sí, muchas gracias. Este es Negocios.